45 años de vida, 45 años de historia, alegrando a Santa Fe y a gran parte del país. Conocer la historia, que los moviliza, que los motiva, ellos son Santa Fe Cordial. Miguel, 45 años de trabajo, de satisfacción, 45 años de Santa Fe y a la Cordial. Es así, 45 años, orgullosamente estamos cumpliendo 45 años. Recorremos todo el país representando a nuestra provincia. ¿Qué la hace distinta a Santa Fe y a la Cordial? ¿Qué la hace distinta? Me lo preguntan en distintas partes de las provincias. Dice, ¿por qué la mujer santafesina tiene un estilo especial? Y le digo, no hay secreto. La mujer santafesina tiene el meneo en las caderas, porque hay un solo fundamento, que es, somos la capital de la cumbia. Ya tienen 6 años, ya están moviendo, ameneando las caderas. Entonces, cuando bailan, dejan todo en la cancha. Dejemos de lado el vestuario, la música. ¿Qué es lo más lindo, lo que a vos te generó el hacer, el llevar adelante y el crear Santa Fe y la Cordial? La pertenencia que tienen las chicas, los chicos, de poder actuar en la comparsa, de poder mostrarse, de sentirse artista, porque ellas realmente se sienten artistas cuando vamos a distintos lugares, la aplauden de que entramos hasta que salimos. Como tal es así que, en Cipolletti no podíamos entrar a bailar, porque autógrafo, foto, foto, autógrafo. Y bueno, las chicas brindan. También tenemos chicos que bailan. Los chicos de la batucada se prestan para bailar. Hacemos amistades con otra batucada. Vamos a los distintos pueblos y tocamos todos juntos. Y dejamos bien puesta Santa Fe, en el sentido, por el motivo que le hemos puesto la cordial. ¿Cómo llegaste a decir, quiero formar parte de Santa Fe Cordial? Yo, toda mi vida bailé. Yo de chiquita bailaba, 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 era todo el tiempo bailar. Era una comparsita chiquita de barrio, que empecé a bailar ahí. Un tío de una amiga me dice, ¿por qué no baila del pozo? Que es hermosa esa comparsa, que hay mucha gente, es hermoso los trajes, qué sé yo. Y ahí me trajo, y de ahí no me fui más. Desde el 2006 que bailo acá. ¿Y qué te atrapa? Lo único que me atrapa es el baile, son las plumas, el brillo, el bombo. Porque uno escucha el bombo y ya el cuerpo se te mueve. Es como instantáneo. Pero, o sea, aparte, lo que me mueve a mí son ellos. Ellos son como mi familia. Son amigos de toda la vida. Yo no tenía amigos. Los amigos no encontré acá. Es una familia que vos decís, no sé comparar con nadie, más allá de la familia que tenés de sangre. Así que eso es lo que me mueve. Son ellos. Son todos ellos. Y aparte, por el amor que te brindan los dueños de la comparsa, es indispensable. Porque sin el amor de ellos, sin el compromiso de ellos, y sin la pasión que le ponen a todo esto, la comparsa no sigue. A pesar de no ser de Barrio El Pozo, venís todos los días. Sí. La comparsa se fundió de mi barrio, Santa Fe. La Santa Fe Cordial de Santa Rosa de Lima. Vino de ahí. Y, bueno, es un viaje, pero es muy lindo estar acá. Muy lindo. Distinta a todas. ¿Eso es lo que te moviliza? Sí. Sí, la verdad que sí. Me encanta estar acá. No la cambiaría por nada. Además de bailar, ¿qué es lo más lindo que tiene para vos la comparsa? Y la unión que tenemos. Me encantan los trajes, el trato que tienen acá. Me encanta todo. ¿Cuál es el momento más lindo? Cuando salimos a bailarle a la gente, a disfrutar. Eso es lo más lindo. Bailarle a la gente. Salir a las calles a disfrutar de esto. ¿La definís con una palabra, Santa Fe Cordial? Familia. Para mí, familia. Además de alegría, cumple una función social importante, ¿no? Sobre todas las cosas. Función importante, primero, por el sentido de pertenencia. Segundo, porque viven para esto las chicas. Hoy en día veo acá, en la vereda, que hay chicas que han salido, han sido madres, hoy están saliendo las chicas. Hay tres generaciones. Y bueno, seguimos luchándola y vamos a seguir luchándola hasta el final. ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver!